Saludos Hoy toca un poco de mantenimiento de la huerta Desbrozar camas Ya he desbrozado el perímetro de la huerta Y bueno, mira como está eso ¿Veis como está el bancal? Lo que quiero es desbrozar Y luego ponerle el plástico Y eso también tengo que desbrozar Porque lo puse con mucha hierba Y todavía hay como pequeñas cuevas Donde pueden ir creciendo todavía Entonces lo que quiero es desbrozar Y que caiga ese plástico al fondo Por lo demás Aquí va la cosa Adiós Gracias por ver el video. 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 A todos aquellos especialistas de la desbrozadora, ya sé que la careta que llevo, esa frontal, no es la mejor. Es para desbrozar zarzas y demás. Pero bueno, es lo que tengo. Por otro lado, no me suele gustar desbrozar los bancales, porque dejamos la raíz de la mala hierba ahí mismo. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es meter una buena capa de compost y rellenar los pasillos de triturado. Así es como ha quedado. Voy a recoger toda la mala hierba que hemos cortado, ir ahí a la compostera y luego le toca eso. Quitar el plástico, desbrozar y volver a poner el plástico bien. ¡Suscríbete! 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 Bueno, así ha quedado. ahora pasaremos el rastrillo para quitar los desechos que pueda haber y volveremos a poner y pondremos este plástico ahí, en el espacio nuevo y este ya le toca empezar a ser productivo gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le demos forma otra vez para empezar a cultivar. En este caso, al haber habido tanta mala hierba, pondremos cartón en el pasillo y una buena capa de compost en las camas de cultivo. Vamos a llevar el plástico hacia allí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya tenemos preparados los tres bancales. Estos se van a viajar para cuando empezamos a meter pimientos, productos de primavera-verano. Y el que hemos preparado hace poco, pues bueno, pronto le atacaremos. Voy a echar esto a la compostera. Y a casa, a comer. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que hayamos aprendido algo. Y nos vemos en la segunda parte. Amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!